Por eso, Pedro, 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 todo este, bueno, este... Son diminutivos afectivos. Afectivos, afectivos. Muy cariñosos. Exacto, exacto. ¿Cómo le va, mi querido amigo? Yo, bárbaro, mire, espectacular. ¿Eh? Con este día... Mejor, mejor imposible, mire. Bueno, un gustazo de estar en el Complejo Cuatro Vías con este equipo de lujo, con Leticia, y siempre he comandado el trencito con Sebastián, e Isabela, e Isabela, la venezolana, que, bueno, también ellos estuvieron de elecciones y, bueno... Estuvieron de elecciones, sí. Sí, estuvieron y bastante favorable para el gobierno, digamos. Sí, sí, no sé. Está movido. Vamos a ver, estamos... Y nosotros vamos a ver qué pasa. También favorable para el gobierno, también favorable para el gobierno. Va a estar movido, va a estar movido, mi querido Pedro. Bueno, bueno. Pero bueno, nosotros estamos en la parte del micro de turismo y cultura, y sobre todo después de haber tenido un fin de semana tan movido como el pasado, el sábado, con la noche de los museos donde el Complejo... Mientras hablamos, pásenme si tiene algunas imágenes, ahí seguramente tiene. Qué lindo, pues yo todavía no las vi subidas, todavía no las ha subido a las redes sociales. No las hemos subido, no, no las hemos subido porque, bueno, veo cosas así que pasan aquí de tanto material que llega... Que llega, que llega al Complejo. Sí, 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 realmente. El Complejo está dando que hablar, esa noche por lo menos hizo muchos reportajes. Hicimos un par de entrevistas en vivo, estuvimos saliendo, y bueno, como salimos en vivo, vio después, medio que uno no las pone después. Pero bueno, si por ahí la encuentras, seguramente la va a pasar, no hay problema. Si no, en algún momento para subir algún fragmento en redes sociales. Vamos a subir, vamos a subir. Porque, bueno, la gente de Fotomovida Santa Fe, que estuvo ahí con la muestra fotográfica, más de 24 fotógrafos exponiendo fotos. Sí, sí, sí. Espectaculares las fotos. Muy, muy lindas. Yo hace bastante que no veo una muestra donde la temática es tan interesante, porque la muestra es de fotos urbanas de distintas capitales, de distintas ciudades, muchas de Santa Fe, muchas de Buenos Aires, de Brasil, de Estados Unidos, de distintas capitales. Y realmente el trabajo que coordinó Jorge Anicini, la verdad que es muy meritorio. Y el grupo de fotógrafos, la verdad que es un nivel muy bueno. Y sobre todo temáticas variadas, temáticas sociales, de compromiso, temáticas del tango, por ahí, esculturas de la ciudad, fotos en blanco y negro, y también fotos en color, algunas digitalizadas, otras a la vieja usanza, como diría uno, esa foto, digamos, que uno se conmueve, yo creo que se identifica. Lo que pasó con esta muestra es que, de alguna manera, uno, como un personaje, ha habitado esas ciudades o determinadas situaciones. Me parece que se cuentan historias, yo creo que en cada foto hay una historia que se está contando, por eso me pareció muy interesante. La recomendamos, la pueden visitar en horario de comercio, en el espacio turístico-cultural de Solcuer, República de Siria 3530. Claro, porque hay que decirle a la gente que sigue ahí puesta un tiempo más. Sí, sí, va a estar, vamos a ver si la podemos tener hasta fin de año. Hasta fin de año. Hasta fin de año, o sea que la gente va a tener tiempo de ir. Hay ascensores, está en el segundo piso, en el espacio, para la gente que no quiera utilizar la escalera o no pueda, tenemos un ascensor que los lleva directo al segundo piso y siempre pueden acompañar la muestra con unos ricos mates. Hay un diario también para que la gente deje su recordatorio, su observación con respecto a la muestra. Ya han ido visitantes, así que la verdad que muy conmovido. La hemos pasado muy bien, realmente una noche muy linda. Aparte es una noche espectacular donde se utilizó también, ahí usted tiene una terraza hermosa que da ahí a Boulevard, así que bueno, se utilizó la terraza, la gente muy bien. Sí, la verdad que armaron ahí, están la gente de Huerta Orgánica, Cintia Vilches y Bill Paris, que están por largar otro curso, porque bueno, pedido del público, la gente le pidió que largara antes de volver a Francia, así que va a haber cinco clases más antes de fin de año, para la gente que por ahí quiere inscribirse, muy recomendable, experiencia propia, yo también tengo ahí mi huertita, así que ya vamos a comer una ensaladita, usted que está a dieta, tengo rúcula, lechuga, remolacha, rúcula con parmesano, tenemos ahí los productos de Alignani, que estuvo con su queso de cabra, así que vamos a hacer una ensalada de rúcula con queso de cabra. ¿Qué le parece? Vamos a experimentar. Y después un chef ahí, Lorenzo, que estuvo, un chef internacional, que también estuvo haciendo probar Exquisitese, nuestros amigos de AD Representaciones, que un saludo para Néstor Aguilar y Raúl Dagatti, que estuvo Raúl ahí también con sus vinos. La verdad que un grupo muy compacto, muy sólido, digamos, y bueno, también la gente del Tarot, un saludo para Mina Espernuzzi y dos alumnas que estuvieron tirando el Tarot, había cola. Había cola, sí, 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 había cola, la gente quería que le tiren el Tarot, todo el mundo, estaba impresionante el boom del Tarot y de, bueno, de Mina que está ahí comandando el trencito, ese sí que es el trencito. Ese es el trencito del Tarot. Del Tarot. Del Tarot, de la ruta del Tarot que va a ser, esta ruta del litoral del Tarot que ya está realmente comandando, como usted dice, la verdad que ya con los alumnos, y ahora se viene el día del Taromante, el 19 de noviembre, así que ya la vamos a tener, va a haber en el boulevard, mesitas para que la gente también, en forma gratuita pueda tirarse el Tarot. Y podemos adelantar que casi 90% que voy a estar. Que va a estar, que va a estar porque ha pedido el público. Después vamos a ir con Sebastián ahí, para que usted le tire. Usted, porque Sebastián me dice, no, a mí que me tire Miguel. No, exacto. Bueno, yo ya tengo, ya estoy haciendo mi propio sistema, es una mezcla de psicotarot. Psicotarot. Y así que, bueno, tiene otras novedades, otras sorpresitas. Vio que enseguida hay que romper con el maestro, hay que innovar, y va siempre tratando de mejorar. Siempre el alumno supera al maestro. Siempre discutiendo, vio. Esa función didáctica, ese espíritu contradictorio que a uno lo acompaña. Pero yo lo veo bien a usted en el Tarot, no sé por qué. Yo, la verdad que le tengo fe. No, 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 y realmente he conjugado el chamanismo, digamos, con el Tarot, y bueno, ahí se está haciendo una fórmula muy interesante, muy alquimista. Sí, muy alquimista. Y ahora que le vamos a incorporar la magia, la psicomagia también, bueno, ya ahí vamos a hacer otro tipo de, vamos de mejora. Pero bueno, estaba la gente... Usted ya le puede decir que puede, orgánicamente, que puede comer y todo, ya que van, le hace un paneo completo. Es integral. Usted también hizo el curso de... De Tarot, psicología, de huerta, digamos. Pensamos en un individuo holísticamente, como un todo. Entonces ya prácticamente sale recauchutado a cero. A nuevo, a cero. Cero K. Cero K. Y bueno, y todo por el mismo precio. Precio, todo por el mismo precio. Bueno, que está en el Día del Taromante, por supuesto, en forma gratuita. Y vamos a estar ahí en el boulevard, que va a ser una actividad muy interesante. Bueno, y así que una movida. Invitamos a la gente para que no se pierda la muestra y que pueda, digamos, acompañarnos. Y bueno, los que quieren inscribirse en los cursos. Y bueno, y esperar las imágenes suyas. Pedro, realmente agradecerle el complejo Cuatro Vías, digamos, con Isabel. Hicieron un tándem donde estuvieron haciendo entrevistas. Le pusieron una nota de color. Y bueno, mucha gente preguntando por la radio y por el canal. Esto de las redes sociales. Este, que quiere participar y bueno, un poco venir al programa. Y ya hay artistas, que ahora en la cartelera lo vamos a comentar. Que hay nuevos espectáculos y nuevas salas, digamos, que vamos a incorporar como para... Con nuevos artistas. Se agranda, se agranda. Y se agranda, se agranda porque hay muchos estrenos para este fin de semana. Que bueno, vamos a contar con la presencia. Nos ha comprometido de una obra muy querida, digamos, y un espacio muy querido en el espacio LOA. Donde estuvimos haciendo Ray Lear, digamos, la gremial de los médicos. Va a estar esta nueva... Vamos a estar con parte del elenco y con el director de la obra de Bernarda. Bernarda Alba, digamos, con un título muy sugerente. Y bueno, ya le vamos a preguntar el porqué de este director. Que ha hecho una adaptación de este texto de Federico García Lorca, digamos, tan hecho por tanta gente. Y bueno, es un clásico que siempre tiene algo para decirlo. Por eso ya vamos a hablar con él. Pero después, bueno, ir haciendo la cartelera de todos los espectáculos que hay en... Vamos a arrancar con la cartelera, ¿qué le parece? Arrancamos con la cartelera. Sí, y sobre todo vamos a arrancar con unos amigos que nos estuvieron visitando. En un espacio cultural, El Puente. El Puente. El Puente es un espectáculo, es un centro cultural de la vieja guardia también. Que reúne a músicos y poetas. Es un centro cultural que ha funcionado en distintos lugares. Ahora tiene en casa propia. Primero de mayo, 33.53. Primero de mayo, 33.53. O sea que esto está a dos cuadras de Boulevard Pellegrini. A dos cuadritas. Yo no lo conozco, pero conocía antes donde funcionaba el centro cultural El Puente. Con Alfredo Di Bernardo y muchos escritores y poetas. Y bueno, estaba un amigo, Gualino, que Sergio, Sergio Gualino, es un actor de Rotos de Amor. Esta obra que tuvo tanto éxito en la abadía, ¿se acuerda? Que dice Walter Alemandi, Rotos de Amor, un texto de Rafael Brusa. Bueno, este actor, en conjunto con seis actores más y actrices, han compuesto un grupo donde hacen monólogos y escenas teatrales. Es un espectáculo que se llama Noche de Amigos y Palabra, donde combinan un poco la actuación y la música. Y bueno, nos han invitado, yo los he invitado que vengan a la radio. Es un grupo muy, muy talentoso, digamos, que le va a gustar a usted que andan en los unipersonales y en stand-up, porque hacen cada uno de ellos un unipersonal, de alguna manera, que lo diferenciamos, porque el stand-up es más autorreferencial, digamos. Y en este caso el unipersonal, por ahí, trabaja una sola persona, pero por ahí hace personajes, hace distintas situaciones. Y tiene otro código, digamos, pero son muy, muy interesantes. Hay seis unipersonales y escenas teatrales. Así que los invitamos, digamos, a este grupo, que va a estar ahí en 1 de mayo, 3353, en la Asociación Cultural El Puente. Y después, bueno, vamos a pasar a nuestra querida Abadía, la querida Abadía, que tiene dos propuestas muy, muy interesantes. Una para este viernes, a las 22 horas, una obra, Venecia. Venecia es un texto que se ha hecho muchísimo, prácticamente es un clásico argentino, una especie de grotesco, que le va a gustar la temática, Pedro. Pero es, sí, el autor es Acame, es un agente de Jujuy. Usted imagínese en Jujuy, qué sé yo, la Tilcara, pongásele. La quebrada Humahuaca, en Jujuy, en plena... Y bueno, hay una madama, un prostíbulo, digamos, que se queda ciega. Y ella tenía, su único deseo, digamos, era conocer Venecia. Entonces, bueno, un grupo de pupilas, de prostitutas, en conjunto con Vic... Vio que siempre hay un cliente de confianza, que es el asiduo concurrente, que se va haciendo amigo de la chica y de la madama. Bueno, le quiere cumplir ese sueño, ese deseo de esa madama, de ir a Venecia, y de alguna manera hacen un viaje imaginario. Así que imagínense la situación. Como que la hacen, como que están en la góndola y el viaje y demás. Es muy linda la temática, muy emotiva, muy conmovedora. Y bueno, es una obra que se ha hecho mucho. Y esta vez está dirigida por Adriana Allende. Es un elenco renovado, gente joven, nueva, digamos, que hacen una propuesta en el Teatro Lavadía con este texto. Por eso me parece linda, interesante para la gente que no conoce la obra o que no la ha visto, o los que ya la han visto y quieren verla con una propuesta renovada, con una visión diferente, joven. No se la pierdan en Lavadía hoy viernes a las 22 horas. Porque van a ver algo distinto. Y después el sábado sí hay una perlita allá que se llama Corpiñeras, que la anunciamos, no sé si se acuerda. Eran dos mujeres, digamos, que tejen al crochet Corpiño y tienen un perro bravo ahí. Y ellas están como cerradas, digamos, ya un poco a la vida, al amor, al deseo. Imagínense dos mujeres grandes. Y de alguna manera siempre aparece que puede aparecer, digamos, un hombre, de alguna manera, donde renueva un poco la situación, la parte emotiva, todo lo que estaba dormido. Bueno, y todos los sentimientos, ¿no? Que siempre aparecen, digamos, cuando hay tres en disputa. El tercero, ¿vió? Sí, 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 sí. Y ahí aparecen un montón de sentimientos, de cuestiones conflictivas, que siempre este lenguaje del teatro, digamos, sabe captar estos conflictos y no sabe meter en la situación. Uno como espectador, de alguna manera, siempre se siente identificado. Sí, sí, sí. Uno dice, esto tiene que ver conmigo. Lo que uno pide siempre es que ese actor nos tramita verdad, digamos, como para... Sí, y aparte que siempre hay trío, ¿vió? Y sí, que no nos aburramos y que siempre hay. Usted sabe, le voy a decir algo, porque siempre hay tres. Y es una gran verdad. Porque todo vínculo es una relación, se llama bicorporal, pero tripersonal. O sea, esto quiere decir que siempre hay un tercero, aunque sea fantaseado. Exacto. Eso lo trabaja mucho la psicología social. Siempre se habla que todo vínculo siempre está atravesado por la imagen o la fantasía de un tercero. Puede ser la madre, puede ser el padre, la mujer, puede ser un amante, pero siempre está atravesado por un tercero. Así que, bueno, bien, bien, Pedro, ahí lo de los dos. Así que, bueno, esta corpiñera está dirigida por dos grandes actrices que son Cristina Pañanelli y Susana Schuart, que son realmente dos grandes del teatro santafesinos como actrices y, bueno, en este caso están asumiendo la dirección de corpiñeras, digamos. Así que la abadía, digamos, este fin de semana viene con dos propuestas renovadas, digamos, con dos muy buenas obras, digamos, y con mucho talento, con un grupo joven, con otras directoras que son con mucha experiencia. Así que para no perdérselo. Después seguimos con la Sala Roma, que tenemos una obra La Prudencia, que es un grupo de Paraná, que la anunciamos. Este es un grupo que yo no fui a ver la obra, pero bueno, es una sala muy linda, muy coqueta en calle San Jerónimo, que vale la pena conocerlo para el que vaya y que quiere encontrarse con el teatro, decimos, de la otra orilla, que son los paranaenses, que tienen muy buen teatro. Y hablando de los paranaenses, no me quiero olvidar de un amigo que va a ser un unipersonal en Ate, en Ate Casa España, a ver si lo encuentro. Pero, aquel tiempo de hoy, Rubén Clavenzani, Rubén Clavenzani fue secretario de Cultura, un muchacho de la edad nuestra, que hace teatro desde muy joven, santafesino, y se fue a vivir a Paraná. Y tenemos muchos amigos en común, el Negro Belser, empezó haciendo teatro con gente, cuando yo empecé también empezamos con ellos. Y la verdad que es un tipo que hizo una carrera muy, muy importante en Paraná, llegó a secretario de Cultura, bueno, muy vinculado al ambiente teatral ya entrerriano, paranaense. Y bueno, hoy viene a ser, este viernes, en la sala de Ate, la sala mayor, viene a ser un unipersonal. Aquel tiempo de hoy, narra, dicen, 90 minutos, una horita y media, como lo que dura una película. Ahí Orson Welles decía, las películas no tienen que durar más de 90 minutos, que es lo que aguanta la vejiga. Sí. Ese era el tiempo exacto de las películas. Dice, un novedoso recorrido, por los inventos que hicieron, mire, tiene que ver con la radio, por los inventos que hicieron el hombre, para que pueda verse y escucharse. La obra escrita y protagonizada, porque la Benzani realiza un paseo por el tren de las comunicaciones, en donde el cine, el teatro, la radio y la televisión, encienden las antenas de la imaginación. O sea que, tiene que ver con el complejo. Eso tenemos que ir ahí. El tema de la comunicación, ahí el trencito, entramos a Ate directamente. Entramos directamente con el grupo. Mirá, allá está nuestro amigo, ya llegó la gente de LOA, así que ya los vamos a hacer para aprovecharlo, porque ya están acá. Bueno, y también quiero, antes, a una amiga, una amiga que está en la casa del maestro, acá en Boulevard, vecinos nuestros del complejo, José Lina Martínez hace narración oral de cuentos. Una actividad que yo también me he dedicado, en una época con Marcela Sabio, a narrar cuentos. Y bueno, va a ser Atrapasueños. ¿Sabe lo que son los atrapasueños? No, no. Son los artesanos, lo hacen mucho para colocar arriba de la cama, que es una tramita, un tejido como una tela de araña, con muchos detalles y colores. Bueno, José Lina, a través de su narración, a través de sus cuentos, seguramente nos va a atrapar. Y bueno, y están en la casa del maestro, en Boulevard Galvez 950, cerquita ahí de lo que era el Baviera de la Costanera. Y bueno, y yo directamente ya quisiera pasar a que hagamos una pausita, porque así vamos con la frutillita de la torta, que es el espacio LOA, y esta adaptación de Federico García Lorca, que se las trae. Le digo que un elencaso, un gran director, actor, así que tenemos mucho para hablar. Así que Sebastián ahí dice que vayamos a la pausa.